Los gobiernos municipales se reunieron con el fin de conocer la importante información que brindan los mapas de vulnerabilidad, de infraestructura y lo social. A partir de todo lo que el MTI nos pueda expresar alrededor del mapa de carreteras, puedan las alcaldías ir desarrollando sus planes de inversión, ¿verdad? Paralelos y en alianza y en complementariedad con este mapa de carreteras que está presentando el MTI. También el mapa de infraestructuras sociales, son mapas que venimos trabajando, instituciones del gobierno con las alcaldías desde hace varios años, desde el año pasado, y que ya están listos y que se han venido presentando. Estos mapas son instrumentos de trabajo súper importantes para la planificación del desarrollo de los municipios. En torno a las realidades que se viven en nuestro país, ante múltiples amenazas, los ediles afinan detalles en la actualización de planes de riesgo. En él podemos conocer con mayor detalle cómo se distribuyen en el país los distintos fenómenos naturales que pueden convertirse en una amenaza. Estamos hablando de terremotos, estamos hablando de huracanes, estamos hablando de erupciones volcánicas, y esa es una parte, digamos, que el mapa presenta. El otro mapa es cómo esos fenómenos, ¿verdad? Frente a esos fenómenos, cómo la población es vulnerable. Ya eso tiene que ver con otras variables, ¿ya? Desde el conocimiento que tenga la gente de los eventos, los tipos de construcción de la vivienda, la exposición que puedan tener al fenómeno. Cuando decimos exposición, ¿a qué nos referimos? Que si están cerca, que si no están cerca. Por ejemplo, vivir cerca de un volcán es estar expuesto a la posibilidad de que ese volcán haga una erupción. Esta información también permitirá conocer dónde se puede o no realizar construcciones, formando así la precisión y prevención ante cualquier evento que se pueda dar. Octavio Chamorro, Noticiero 6.